Explicó que muchos son los problemas que arropan a esta comunidad. Sin embargo, ninguna autoridad se ha dirigido a esta demarcación con el propósito de ofrecer alguna solución. Félix informó que las calles de esa demarcación se encuentran en un estado deplorable, donde es casi imposible transitarlas sin que los vehículos sufran algún daño. En ese mismo orden, aseguró que cuando llueve se vuelven intransitables. Mira cómo están las calles, mira cómo vienen ustedes en esa guaguita, casi al volcán. Aquí tenemos otro vehículo, no podemos casi ni salir. Cuando aquí llueve no hay quien aguante todo agua cero por aquí. Esto sin duda todo es agua. Respecto a la energía eléctrica, comunicó que es prácticamente un desastre, donde solo dura algunas horas al día. Afirmó que las autoridades no han resuelto nada en esa comunidad. Y aunque bien entiende él es parte de ellas, no puede hacer nada si no recibe apoyo de los mandatarios de esta provincia. Más de diez veces se va la luz en el día. Entonces aquí no se ha resuelto nada, aquí no hay... Las autoridades por aquí no se arriman, háblate la verdad. Yo todavía no le he visto la cara ni al senador, ni a los diputados, ni a nadie. No, a la gobernadora, a nadie le he visto yo la cara. Y te lo digo, comprueba porque fíjate bien, yo legalmente soy una autoridad de por aquí. Pero, y me muevo siempre para la capital y para todo lo que...